largaron el premio el comendador sale rápidamente a hacer la delantera el número 6 saca ventaja sobre el número 1 Paruch más abierto carga el número 7 Sexte Calat recorrido a los primeros metros de carrera en la vanguardia el número 6 Fran Rimaut accionando con pequeña ventaja sobre el 7 Sexte Calat que se arrima al puntero la presidencia de lucha ya pasa a comandar a medio cuerpo quedó el número 8 Ríos Cola gana terreno abierto el 9 French Lover por los palos el número 1 Paruch pasan por la señal de marcatoria atilo de sus mil metros hay lucha en la vanguardia cabiza a cabiza abierto el 7 Sexte Calat por dentro se resiste el número 6 Fran Rimaut se viene arrimando el 9 French Lover por los palos corre el número 1 Paruch más abierto viene avanzando y el 8 Ríos Cola a los participantes de la primera Buencarecota van a hacer su ingreso a la recta final lo están haciendo en estos instantes gana el tirón por dentro el 6 Fran Rimaut abierto incita el número 7 Sexte Calat desde el fondo carga el número 1 Paruch más abierto lo viene haciendo el número 2 Mister Indalexio descuenta los últimos 400 metros de carrera con el Sexte Fran Rimaut en la vanguardia va estirando la ventaja sobre el 7 Sexte Calat número 1 Paruch más abierto incita el número 2 Mister Indalexio descuentan ya los últimos 150 metros de carrera el Sexte en la vanguardia accionando con ventaja sobre el 1 el 2 desde el fondo de la cuarta posición para el 7 pocos metros para el disco y para el pupilo de Pablo Falero el Brosei Fran Rimaut con apreciable ventaja sobre el número 1 Paruch y crezaron el disco y crezaron el disco